¡Buenos días, buenas tardes y buenas noches! Sean todos bienvenidos a Noticias DMO. En el día de hoy nos encontramos con una actualización con la promesa de un parche nuevo de la semana entrante, pero por lo pronto no tenemos cambio de misiones salvando una sola a Kuzuha en DATS. Cerca del portal de Yokohama que nos dará un ítem para invocarla con Wizard Ramón para darnos la random box de siempre, donde podemos sacar backups como máxima recompensa, boosts randoms, bananas, etc. Ya con las misiones resumidas, le damos la bienvenida a Snorky para traernos las actualizaciones de la tienda. Empezando con el más deshonesto, Babel, en esta ocasión tenemos a un Otebys, aún siguen las Magnetics permanentes y tenemos a toda la hermosura de Kuzuhamon Mikomod. Pasando a la tienda tenemos 3 paquetes para Deskboof. Siendo personajes principales de Adventure por 49 Kronos, el Omega paquete de Deck por 99 Kronos y el paquete Caballero Vacuna por 198 Kronos. Otro paquete es el de Rafflesi, costando 399 Kronos. También tenemos las auras X e Y por 59 Kronos cada una. Si aún no tenés tu Magnetic permanente te alegrarás saber que ahora hay dos paquetes que traen 4 Magnetics cada una, por tan solo 198 Kronos, también cada uno. Tenemos equipo de natación en venta por si todavía no tenés la ropa permanente. Y para finalizar tenemos las llaves maestras, costando 55 y 79 Kronos. Y entre otras cosas tenemos el añadido de la Dungeon de Teras, el sótano de la central, ahí donde coja y guarda las palas y tiene terror de bajar. Como ya hicimos un vídeo específico, vamos a continuar directamente con el Coliseo. Ya ha terminado Coliseo, así como lo vemos, y nos ha dado una entrada por el correo, esto para hacerlo cuando querramos, por lo que vamos a darle inicio al nuevo Colo desde el parche del día de hoy. Esto del correo viene la entrada de Colo, justamente con las dos entradas de RB semanales, y lo que viene siendo la moneda del servidor. Así que volvemos a Colo, lo podemos hacer cualquier día de la semana al momento que querramos, y es un solo pase por semana, sacando algún hecho puntual, como el login o que nos den un pase extra por alguna cuestión particular. Pero en fin, es de solitario, así que no se confíen demasiado, y el tiempo es de 20 minutos y 10 rondas en normal, y 15 minutos y solo 5 rondas en difícil. Las recompensas las sacaremos de manera progresiva, por ronda completa, sin importar si después perdemos el combate, y la moneda será normal o difícil, dependiendo la dificultad que seleccionemos al entrar. Tenemos en el servidor a Kuzuhami Komoden x2, desde el 27 de junio hasta el 11 de julio, y podremos sacar un título que da 15% de daño de habilidad oscura, 500 de tasa de aciertos, y 2000 de HP para los que lleguen a sacarlos dentro de este evento. Al parecer, las recompensas de EPS cambiarán la semana entrante, por lo que aún conservamos los sellos de evasión. Antes de terminar, hicimos unas pequeñas tiradas con las que fuimos juntando en todo este último tiempo, ya voy, creo que dos meses, sin comprarme absolutamente nada, juntando tickets, cómodo generado, haciendo RBHard, Dungeons así por general, y los resultados se los voy a mostrar. ahhh, la furriada cósmica. Acá me va a doler, pero... gané mi partida, si no, voy a empezar a tirar. Oh my god, no puedo creerlo, Blu Augusta está tirando, y no la goma. Hijo de puta, Blu. Cupón, dinero platino, OCS, caja aleatoria, eh, no me desagrada, con esto voy a comprar un par más de tickets, reinvocar, no, pará, tengo que hacer ahora una vez voy a gastar todos los vinculados. No, no puedo brillar con esas porongas, Blu. Desde que brillo con el laremol, ya no estamos con las mismas personas. Pero están brillando en todo, Blu. Otra vez, Blu, es una tromada de pelo, Blu. ¿Cuánto sale esa mierda? No vale nada, Blu, nadie los compra. Bueno, escaneales... Ojalá les hagan OCS, Blu, que son más bienes, más bienes. Escaneales, ¿te toca R18? Por lo menos, puede vendrán un escaneado R18, Blu. Un poco, tiene duda. NSS, no me sirve, no me sirve, esta no sé cuánto se vende, los voy a vender toda la mierda. El de la trompeta es un hijo de mil putas. OCS... La gente se le pregunta... ¿Qué pasó con sobre...? No puedo brillar por eso. No puedo, bueno. Eh, ¿un set es eso? Uy, yo me he responsado dos. Cápsula de habilidad de memoria. Y son como cuarenta teras, no sé es eso. No, ochenta teras. Un tigre más o menos. Oh... No, no tengo... No, no tengo... No es más de un tigre. Vamos a tirar... Voy a tirar los quince... Los catorce, sí. Siete tiros. Oh... Vos tu culo, Gil. Vos completá los seis, boludo. Es lo más lindo de la vida. Me van a matar, Causa. Dale, pii. Me van a matar, Causa. Ah, me queda vender todo esto a la mierda, pero... Y juntar ticket como esclavo, boludo. Yo junto mis ticket como un esclavo. Y pedirle un aumento a Shoja, güey. Que joder. ¿En qué modo Shoja? En la vida... En la vida del aumento, pero... No se puede. Jajaja. Una cara así, ya está múltiplo de diez, ¿no? No, la voy a tirar más. Ah, bueno. Ahí está. Igual es el último tiro. Después tengo un ticket. Bueno. O sea ese. No me va a hacer agarrar. No sé si se vende. Algo. Mierda, man. Ya voy 51 tiros y no me cae una poronga. Mis riñones no valen nada porque son de calabaza y los de snorky tampoco porque son pura piedra. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Dale, Gutsa. Ya sacaste al ser vendiendo tu alma por medio año. Sabes que podés llamar a cierta persona y vendérsela nuevamente. Pero medio año es mucho y... Y hay gente que me de tickets todavía. Sala. Eso te va a hacer ver las tiradas y es el único método legal. ¡Voy a ser un esclavo de acá que me muera! Mierda, zorra. ¿No está? Bonita. Ay, Dios mío. Voy a tener que hacer un ritual. Voy a preparar la cabra y las velas. E invocar a mi Voldemort. Eso, Gutsa. ¡Sé un botella! Ay, Dios mío. Espero que esto salga bien. Y así como vimos las tiradas, lo cierto es que conseguí algunos tickets prestados de nuestro conductor y conseguimos dos cajas unidad cero. Por lo que no todo está perdido, pero llevo 61 tiradas y aún queda un largo tramo. Conseguiremos la mico antes de que se reinicien los lanzamientos. Eso lo veremos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!